Apertura de sobres para la licitación de la puesta en valor del edificio de maternidad. La misma contó con la presencia de la Ministra de Infraestructura, Silvina Frana. Sí, un edificio que tiene más de 100 años, un tiempo de proyecto de menos de un año que se presentó en la provincia y creo que eso es lo que hay que rescatar. Un gobernador con la decisión política de llevar a cabo adelante las obras que le hacen falta a la comunidad en cada uno de los lugares de la provincia, de cada uno de sus ministros que están trabajando día a día y codo a codo al lado de las inquietudes que nosotros les planteamos y en base a eso aprueban estos proyectos que saben que transforman a la comunidad porque el servicio de salud justo en este momento no vale la pena extenderse demasiado para saber la importancia que tiene, que tuvo en estos últimos meses. Creo que estamos ante una obra que también en el pasado fue anunciada varias veces y programada con bombos y platillos pero que nunca se llevó adelante y creo que esa es también la diferencia. El marketing versus la realidad cuando realmente un gobierno se pone al hombro la concreción de las obras que la comunidad necesita. Estela, dénos el detalle de lo que ocurrió hoy puntualmente porque ha sido lo que se vio, la apertura de sobres pero también la presentación de lo que será el proyecto en sí. Sí, bueno, estuvieron las arquitectas, como decía Marcelo, hace un año se presentó el proyecto, bueno, venimos charlando con la ministra Sonia Martorano, con Silvina, le agradecemos la presencia, siempre acompañándonos, la verdad, muy orgulloso de los funcionarios provinciales, de nuestro gobernador pero sobre todo también de estas guerreras que tenemos en los ministerios que llevan adelante en el marco de la dura pandemia, no solo la atención en salud sino el fortalecimiento de la parte de infraestructura. Y bueno, esto es importante desde el punto de vista histórico porque esto es un patrimonio histórico de la ciudad que va a quedar bárbaro y no solo anunciamos el inicio sino que lo más importante va a ser invitarlos a la inauguración para cuando se termine, con fondos de provincia, con aporte también de artesanos y siempre tratando de acompañar desde el municipio. Ya se empezaron, por ejemplo, la restauración de lo que son el tema de las aberturas. Y es importante desde el punto de vista institucional, estamos enclavados en el corazón de la zona sur donde, como decía Silvina, la presencia del Estado es muy importante porque quizá hay muchas necesidades. Entonces, este hospital que atiende a esta zona pero a toda la región, el Jardincito, donde con fondos nacionales y fondos provinciales y municipales vamos a estar haciendo el primer gimnasio de la zona sur para uso del jardín y de otra escuela primaria. El área mujer, la delegación sur del municipio, el fortalecimiento de lo que es la comisaría de la mujer y la seccional segunda. Un trabajo conjunto para que el Estado esté presente dando soluciones. Ministra, bienvenida nuevamente a Cañada de Gómez. Un poco dar cuenta de lo que manifestaba la Intendenta cuando se le presenta este proyecto, lo que será la reconstrucción, la vuelta de este edificio tan importante, con estas características, con la presencia de un jardín, con la presencia de la delegación sur de la municipalidad, del hospital y entre tantas instituciones. Bien, mediante ese criterio, ¿cómo se lleva nuevamente este proyecto y la comunicación con las instituciones, en este caso con municipalidad? Bueno, básicamente acá hay decisiones muy fuertes del gobernador que son ejes de su gobierno. Uno, que tiene que ver con fortalecer los esquemas de salud cercanos a la gente. Aquello que tanto se declama que es la atención primaria de la salud por hacerlo realidad. Trabajar fuertemente en los lugares de atención de salud que estén enclavados en lugares como esto, donde hay tanta necesidad de ser atendidos desde el sector público. Otro eje de gestión es acompañar las iniciativas y el trabajo de los municipios y comunas. Entonces, claramente, Cañada de Gómez es una de las municipalidades que tienen un orden, tienen un trabajo acreditado, tuvieron la posibilidad de encarar el proyecto y entonces, bueno, allí siempre va a estar el gobierno provincial, en este caso a través de una obra delegada. Hay otros esquemas acompañando a los gobiernos locales. Así que, bueno, en este momento donde se necesitó fortalecer el sistema de salud, que seguramente tenía hospitales muy grandes y muy buenos que dan respuesta, pero que faltaba este estar la salud al lado de la gente que más lo requiere. Así que, bueno, es de las tantas obras que en ese sentido se están realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bien, Gonzalo, la palabra para dar cuenta de algo que, bueno, si bien ya lo hemos mencionado, vale la pena recalcarlo. Hablamos de salud cuando resignificamos lo que es el edificio histórico. No es lo único, implica también la parte de educación, cuando se invita a la escuela de enfermería y se la tiene presente. En base a todo esto, dar los objetivos puntuales de lo que será el nuevo edificio de maternidad. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer la presencia de nuestra ministra. También Sonia, habíamos estado hablando ayer, nuestra ministra de salud, Estela, Marcelo. La verdad que nosotros cada vez que hemos hecho un pedido, cada vez que empezó la gestión, hemos tenido la respuesta inmediata. Ustedes lo han visto constantemente. La verdad que esto es otra vez una muestra de lo que nuestro gobernador quiere para con nosotros. Acá, como te decíamos antes, no se va a hacer solo la escuela de enfermería ni la maternidad, sino que también, al ser tan grande este edificio, vamos a tener otros espacios, a los cuales, bueno, vamos a pedirle a los servicios que ellos nos pidan a nosotros, qué pueden hacer y presentar proyectos y, en base a eso, poder hacer utilización de esos lugares. Así que, un día muy histórico otra vez para nosotros, muy contentos, la verdad.